¿Cómo debo hacer para inscribirme a un curso de integración? ¿Qué escuela debo elegir? Bienvenidos al segundo video donde hablamos sobre el curso de integración. Si no tenés idea de qué estoy hablando, es porque probablemente todavía no hayas visto este primer video donde te doy un paneo general sobre el Integrations Course. Ahí te cuento qué es, quiénes pueden hacerlo, quiénes tienen que hacerlo de manera obligatoria, qué beneficios tiene, cómo conseguirlo de manera gratuita y muchas cosas más. Así que si todavía no viste esa primera parte, te invito a que lo vayas a ver. Y si ya lo viste, genial, porque en este video te voy a contar cómo hacer para inscribirte y cómo hacer para solicitar el permiso de admisión, que creo que es el paso más importante, pero también más complicado. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Por si recién te estás sumando, me voy a presentar rapidito. Mi nombre es Abus, soy una argentina viviendo en Alemania. Y en este canal te comparto información sobre Alemania para extranjeros y también un pedacito de mi experiencia en este país. Así que si te interesa ver este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Ahora que ya tenemos un paneo general sobre qué es el curso de integración, vamos a pasar a la parte burocrática, a la parte de los trámites, a la parte de la inscripción. El primer paso es conseguir un permiso de admisión. Este permiso de admisión no es nada más y nada menos que un papel que es otorgado por diferentes entidades en donde básicamente te autorizan a que puedas realizar el curso de integración. Sin ese papel, vos no podés iniciar todo el trámite de inscripción a un curso de integración. No es que vos podés ir directamente a la escuela de idioma y decir, hola, quiero inscribirme, ¿cuándo puedo empezar? Si vos sos apto a realizar el curso de integración, necesitas este papel. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis porque el procedimiento puede ser diferente para las personas que tienen que hacer el curso de integración de manera obligatoria como para las personas que tienen que hacer el curso de integración de manera opcional. Si a vos te toca hacerlo de manera obligatoria, esto quiere decir que en la oficina de migración a vos ya te han dado un papel en donde te dice, usted debe realizar el curso de integración porque no tiene conocimientos suficientes de alemán, bla, bla, bla. Ese papel que ahí te dieron ya es básicamente el permiso de admisión y te lo dieron rápido de antemano porque te están obligando a hacerlo. En cambio, si vos tenés que hacerlo de manera opcional, como es en mi caso, por ejemplo, que yo lo quiero hacer porque yo quiero y porque soy apta a revisarlo, tengo que hacer todo este trámite de solicitar el permiso de admisión por mi propia cuenta. Ahora la pregunta es, ¿cómo se consigue ese permiso de admisión? La realidad es que lo podés conseguir de diferentes maneras. En primer lugar, lo que podés hacer es enviarle un correo electrónico al Job Center y también a la agencia de trabajo. Para esto, te recomiendo que busques las oficinas más cercanas a donde vivís que allí te va a aparecer toda la información de contacto. En ese mail lo que tenés que poner es que necesitas solicitar el permiso de admisión para un curso de integración ya que tu alemán todavía no es muy bueno y necesitas conseguir trabajo e integrarte a la vida acá en Alemania. Y acá te voy a dar una pequeña recomendación. Siempre que tengas que hacer algún trámite o siempre que puedas, intenta escribir el mail en alemán. Ya sea que podés hacerlo con tu alemán súper básico o si no, con ayuda de un traductor. Yo no uso mucho el traductor de Google porque realmente tiene muchos errores, pero sí uso mucho ChatGPT. Entonces, en ChatGPT escribo el mail y el chat directamente me lo traduce y lo envío. En ese mail podés aclarar que estás escribiéndolo con ayuda de un traductor para que te tengan un poquito más de compasión por si hay algún que otro error y para que vean también que te estás esforzando en comunicarte en el idioma de ellos. Enviando estos correos electrónicos puede que tengas mucha suerte, como puede que no. Te pueden responder súper rápido y de manera positiva, como puede ocurrir que no te respondan o que te respondan de manera negativa. Yo te voy a contar cómo fue mi experiencia personal. Yo mandé un primer mail a el Job Center y me respondieron dentro de todo rápido, pero la verdad es que me dijeron que ellos no podían tramitarme el permiso de admisión y que lo tenía que hacer la agencia de trabajo, el BAM o la oficina de extranjería. Como que me derivaron a esos otros lugares. Entonces, ¿qué hice yo? Le mandé un mail a la agencia de trabajo y literalmente me respondieron cualquier cosa. Si mandas el correo electrónico y no tenés mucho éxito, lo segundo que te puedo recomendar es que vayas presencialmente, tanto al Job Center como a la agencia de trabajo. Siempre hay un día a la semana que atienden sin turnos, así que deberías averiguar cuál es el día que te pueden atender, pero bueno, eso sería como la segunda opción ideal. Pero si no, si de estas formas no logras tener mucho éxito, existen otras alternativas que creo yo que son al final las más eficientes y con las que más resultado vas a tener y más rápido vas a poder obtener el permiso de admisión. Iba a decir el permiso de residencia, nada que ver. Una de estas opciones para conseguir el permiso de admisión es a través del BAM, que es la Oficina de Migración y Refugiados, y si no, a través de la misma Escuela de Idiomas. Yo te dije al principio que no podés ir a la escuela directamente a decir hola, me quiero inscribir, pero sí podés ir a la escuela a pedir ayuda y a que funcionen como intermediarios para conseguirte ese permiso de admisión. Vamos por partes porque estos dos procedimientos son un poquito más largos, tengo información un poquito más detallada, así que comencemos primero con la Escuela de Idiomas. Lo que vos podés hacer es ir a la Escuela de Idiomas, donde dicten el curso de integración cerca de tu domicilio, y decirles que estás un poco perdido con todo el tema de la inscripción al curso, y pedirles un poco de ayuda. Esto puede funcionar porque muchas veces en las escuelas de idiomas, si no tienen mucho trabajo, te ayudan y funcionan como intermediarios entre la Oficina de Migración y vos, y ellos básicamente te hacen todo el trámite, te dicen qué papeles necesitas, y ellos se encargan de absolutamente todo y de manera totalmente gratuita, lo cual es genial. Pero muchas veces puede que eso no ocurra como fue en mi caso. Yo intenté esta forma, fui a la Escuela de Idiomas, y me dijeron, no, yo no te puedo ayudar, necesitas el permiso de admisión, así que lo tenés que conseguir vos solita. Pero tengo amigos que de esta manera consiguieron el permiso de admisión, así que inténtenlo también. Pero ahora acá hay un tema importante, y es que, ¿cómo sé a qué escuela tengo que ir? En esta página que estás viendo en la pantalla, vos vas a poder ver todas las escuelas cercanas a tu domicilio que dictan el curso de integración. Esta página te la voy a dejar en la descripción del video, junto con otros links que también son muy, pero muy importantes. Y lo que vas a tener que hacer es básicamente ingresar al primer apartado donde dice Integrations Course, y te va a tirar cuáles son las escuelas cercanas a tu domicilio. Si no, también en la parte de la lupita podés poner tu código postal y filtrar en base a tus preferencias. Solamente querés que te aparezcan los que tienen plazas libres, si querés que sea a tiempo completo o tiempo parcial. Yo, por ejemplo, voy a poner solamente tiempo completo. Horarios de clase, de lunes a domingo, qué días preferís. Comienzo del curso más temprano. Algo importante que me estaba olvidando. Donde dice Tipo de curso, el que nosotros necesitamos es el curso de Integración General, que ese es el que incluye idioma y también el curso de orientación. Porque después ven que aparecen otros tipos de cursos, que son los cursos especiales. Nosotros el que vamos a hacer es el curso de Integración General, salvo que quieran realizar un curso especial, por supuesto. Entonces ahí van a ver que se achica mucho la disponibilidad, sobre todo en mi caso en particular, que vivo en una ciudad muy pequeña, prácticamente un pueblo. Vamos a apretar acá para ver qué nos aparece y nos dice qué tenemos. Curso repetidor general, curso de Integración General. Este, el segundo que me aparece, es el que yo debería hacer. 20 horas por semana, arranca en septiembre y me dice cuál es la ubicación. Dice que quedan dos plazas disponibles de 25. Así que le vas a dar más información y ahí te dice dónde es este curso. Por ejemplo, ubicación del curso Distrito Folkhochschule, al Saiborms, me dice la dirección. Entonces, a esa dirección es a donde yo tengo que ir a pedir ayuda para que me tramiten el permiso de admisión. Y si de esta manera tampoco lográs conseguir tu permiso de admisión, nos queda el último recurso que fue el que a mí me funcionó. Literalmente fue la última opción que probé y lo que me dio resultado, que es básicamente acudir a el BAMF. Que el BAMF es, no recuerdo bien cómo es en alemán, se los dejo por acá escrito, pero es la oficina de migraciones y de refugiados. Ahí también necesitamos saber dónde queda el BAMF, que representa a nuestra ciudad, a dónde hay que contactarse o a dónde puedo mandar un mail, un correo postal y demás. Para eso vamos a ir también a esta misma página, pero en este caso vamos a bajar y vamos a ir a donde dice Best Order. Y acá nos va a aparecer la oficina de migración y refugiados que a nosotros nos corresponde en base a la ubicación. Y nos aparece toda la información. Teléfono, fax, correo electrónico, dirección. También te aparecen los correos electrónicos de las personas que trabajan ahí. Tenemos mucha información de contacto para molestar demasiado y pedir ayuda. Acá lo que podemos hacer es enviar un correo electrónico, al igual que hicimos con el Job Center y también con la agencia de trabajo. Pero la realidad es que en Alemania, un país tan avanzado, los mails los responden con muchísima demora. Aunque no lo creas, es mucho más eficiente y certero mandar o un fax o un correo postal. Pero en este fax y en este correo postal, yo directamente te diría que envíes el formulario de inscripción. Cuando vos vas a dirigirte directamente con el BAMF, antes que enviarle un correo electrónico diciendo, hola, necesito ayuda, yo te diría que directamente descargues el formulario de inscripción, que ahora te voy a mostrar cuál es, lo completes, envíes una fotocopia de tu pasaporte o tu permiso de residencia y listo. Si te responden es por sí o por no. Al formulario de inscripción lo vas a encontrar en esta página donde dice solicitud de admisión a un curso de integración. Y acá abajo te dice descargar. Y esto lo podés completar directamente desde la computadora. Acá vas a ver qué podés escribir, por ejemplo. Te recomiendo que vayas traduciéndolo para no escribir algo mal. Pero básicamente todo esto es lo que uno tiene que completar. ¿Y qué hay que hacer con este formulario de inscripción? Bueno, una vez que está completado, por supuesto que lo guardas y lo envías. Por fax o por correo postal. La verdad es que por fax no tengo idea cómo se hace. Nunca mandé un fax acá en Alemania. Pero si no, lo mandas por correo postal que es relativamente fácil. El correo postal lo tenés que enviar a la dirección que te aparece en la página que te mostré anteriormente, de la oficina de migración y refugiados que te corresponda en base a tu domicilio. Y para enviar un correo postal es muy sencillo. Lo único que necesitas es comprar esas etiquetas que tenés que pegar en el sobre y lo dejas en cualquier lugar donde se manden cartas y ya está. Por supuesto que esto tiene que estar en un sobre y con la estampita correspondiente que la venden en supermercados, librerías, en todos esos lugares. Junto con este formulario de inscripción, ahí te dice qué más tenés que mandar. Así que tradúcilo y léelo bien. Pero si mal no recuerdo, es una copia de tu pasaporte o de tu permiso de residencia o de tu visado, dependiendo de tu situación particular. Aunque no lo crean, esta fue la forma que a mí más me funcionó. Yo probé con el Job Center, probé con la agencia de trabajo, fui presencialmente a la Escuela de Idiomas y ninguno me dio bolilla. Pero cuando mandé esta carta a la Oficina de Migración, decía que la respuesta podía demorar aproximadamente un mes y en tres semanas yo ya tenía la respuesta, que era el permiso de admisión. Acá en mi casa me lo mandaron también por correo postal. Así que si todavía no iniciaste con el trámite, yo te recomiendo que pruebes esta última forma primero, que quizás es como la más certera, la que más funcione. Y si no, si pasado un mes no te responden, bueno, empezás a ir al Job Center, a la agencia de trabajo, a la Escuela de Idiomas y vas buscando la forma para conseguir ese bendito permiso de admisión. Una vez que conseguís el permiso de admisión, ya todo lo que queda es mucho más sencillo. Lo que vas a tener que hacer es ir con este papel a la Escuela de Idiomas donde vos quieras realizar el curso, que para eso tenés que entrar a la página que te mostré anteriormente y ver qué escuela tenés cerca, cuál te queda más cómodo, cuál tiene cupos libres y decirles que tenés el permiso de admisión para realizar un curso de integración y que ellos te ayuden con todo el procedimiento de inscripción que continúa. Cuando vayas, te recomiendo que también lleves tu pasaporte o tu permiso de residencia o tu visado o cualquier identificación que tengas y que sea válido porque ellos lo que necesitan hacer es una fotocopia que la hacen ahí en el momento y te van a dar un turno para realizar un test de nivelación que es gratuito pero obligatorio. Este test de nivelación es simplemente para saber en qué curso tenés que comenzar porque quizás si no sabes absolutamente nada podés comenzar desde la 1 pero si ya tenés conocimientos previos para no hacerte perder el tiempo te pueden meter en un nivel A2 o en un nivel B1. Todo depende de tus conocimientos previos pero ese test de nivelación se tiene que hacer de manera obligatoria sepas alemán o no lo sepas. Si querés saber un poquito más sobre el test de nivelación te invito a que vayas a ver este video que es de mi canal secundario donde les comparto vlogs que este es un vlog de ese día justamente de cuando yo rendí el test de nivelación que lo hice hace unas 3 semanas aproximadamente y les conté cómo me fue cómo fue el test de nivelación qué tan largo era la dificultad y también les conté el resultado que me dio y por lo tanto en qué nivel tengo que empezar yo si lo tengo que arrancar desde cero o si lo tengo que arrancar en un nivel un poquito más avanzado. Ese es mi segundo canal de YouTube donde como les dije les comparto vlogs un poco más informales videos de nuestro día a día así que es información complementaria que también les puede servir y que les puede interesar. Los invito a que se suscriban tanto allá como acá. Por favor se los pido no olviden suscribirse. Pero bueno una vez que rendís ese test de nivelación te van a decir en qué nivel necesitas comenzar porque la realidad es que lo corrigen súper rápido. El test de nivelación es como multiple choice entonces ellas tienen una grilla de respuestas donde van viendo y al toque sacan el puntaje y ahí mismo puede que te digan cuándo vas a comenzar con el curso de integración cómo puede que te digan que te va a llegar un correo a tu casa o también un email. Y en este momento en este punto es donde me encuentro yo. Yo rendí el test de nivelación hace muy poquito pero todavía no sé cuándo comienzo. Calculo que en los próximos días me van a avisar ya y la verdad es que me tiene un poco ansiosa el tema ya quiero saber porque necesito organizarme y mentalizarme pero bueno hasta acá es donde puedo aportar información en este momento con el paso del tiempo imagino que voy a poder contarles un poquito más cómo me está yendo mi experiencia obviamente cuando tenga la fecha de inicio les voy a estar contando tanto por acá como por mi otro canal que como les dije es un canal de vlogs así que ahí les voy a compartir mi primer día de clases todo lo que ustedes quieran ver por favor déjenmelo en los comentarios y si les gustó este video si les resultó útil la información no olviden porfi suscribirse que me ayudan un montón. Si tienen dudas si algo no quedó claro por favor déjenmelo acá en los comentarios que voy a estar atenta y voy a tratar de responder todas las consultas que tengan. Les mando un beso enorme y nos vemos en los próximos días con un video nuevo. Chau chau. 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 Chau.